El amor y la compasión En estas pastorales De divorciados muertos a casar De divorciados honros Y de matrimonios en crisis y en conflicto Escuchemos ahora a Claudia y a Alberto Buenas tardes, José Claudia y a mi esposa Nosotros somos divorciados muertos a casar Nosotros anteriormente nos sentíamos rechazados con la iglesia Nos sentíamos enojados porque sentíamos que no había lugar para nosotros Hasta que en una risa nos llegó el aviso de que si no había un grupo En la pandemia a la que nosotros pertenecíamos Y entonces dije, bueno, vamos a ver de qué se trata Y la verdad, nosotros llegamos todavía muy inquietos Muy enojados Bueno, sobre todo yo La verdad es que les mencionaba mucho Y con mucha paciencia nos pues coordinaba Nos decían Tranquila Si se puede Todavía Dios nos ama a todos Todos Nada más con ser hijos de Dios Están bautizados Él es aceptado en inglés Poco a poco nos fueron explicando las dudas Nos fueron explicando Y a Dios era el Padre 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 Yo fui a un rético en enero de este año Y me sentí un poco Encommoda por situaciones Por la cuestión de la compasión y de la comunión Pero dije, bueno, ok Yo ya estoy en el grupo Yo ya me siento amada por el Señor Yo voy a apoyar a todas las personas Que están en mi situación En los siguientes ratitos Para que no sientan esa ausencia Esa soledad Entonces ya tengo tres servicios hasta ahorita En los cuales cuando llegan personas En la misma situación Yo les explico lo que va a tener el grupo Que somos amados por Dios Las abrazo y les explico en la misericordia de Dios Como nosotros hemos sentido tantas bendiciones A partir de que nos acercamos a la iglesia Empezamos a buscar la manera de ayudar a más personas Y nos contactamos con unos ángeles Que sirven en la clínica 34 Nosotros vamos todos los jueves A predicar la palabra de Dios Con otros voluntarios de Seguro Social La verdad nos sentimos cada vez más llenos Y cada vez andamos buscando más opciones Para demostrar que en realidad Dios nos ama Que nada más es acercarte Y levantar la mano y agarrarte de Él Con un grupo de amigos empezamos también A llevar de cenar a los familiares de las clínicas Porque vemos las necesidades que hay Muchas de las clínicas son las familias de donde fuera Y los amigos de nosotros dirían Ahora adelante vamos Y empezamos a ir una vez al mes A dar de cenar a los familiares La verdad hemos sentido un cambio Antes íbamos a irse y nos sentábamos a ver atrás Ahora ya nos sentamos a ver adelante Ahora cada vez que hay clínicas en la iglesia Está por mi esposo y yo Y la verdad ha sido una clínicas muy maravillosa A ver qué les platicamos Buenas noches Que nos haya cansado Que nos haya rendido Que nos haya seguido llamando a la puerta Y que nos haya dado oídos para escuchar su llamada Como dice Si estábamos seguidos Nos sentíamos seguidos Pero por medio del grupo Gracias al Padre Que el Señor se encargó de sanar esas heridas Y no solo eso Sino de llenarnos de su amor Ahora nos sentimos llenos del amor de Dios Y también nos sentimos la necesidad De comunicarnos Y de contagiar a los demás Cuando me preguntan ¿Cómo era nuestra vida antes? Y después del grupo Yo recuerdo mucho Cuando a uno de los cositos Los cositos anteos Estaban en la primaria Y cuando estrenó sus lentes Él se paraba en frente del parque Y decía Es que yo creía que antes Veía bien los colores Yo creía que antes Así como lo veía yo Era lo más bonito que se veía Y ahora con los lentes Me doy cuenta que no Que son más bonitos Que como yo creía Hacían nuestra vida Nosotros creíamos Que éramos felices Nosotros La pasábamos muy bien Pero en realidad Ahora Con la verdadera felicidad Nos dimos al Señor En el centro de nuestro patrimonio Y Él se encargó de todo lo demás Muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!